Capitán no te da miedo Capitán, no te da miedo Como andan amigos, estamos aquí para iniciar una nueva pesca Estamos en Santa Rosa, estamos aquí a orillas del mar Pero hoy vamos a tener una pesca en un manglar Ahí vamos a ir a ver si pescamos con arpón y atarraya Ya Osman está listo ahí con sus artefactos de pesca Suerte Elder, suerte Ever, suerte Jeffrey No se pierdan el video, suscríbanse al canal, denle like Así que ahorita solo estamos esperando dos compañeros con los que andamos aquí en este lugar del Chapitán Con el cual vamos a estar haciendo la pesca de hoy Acompáñennos, que esta aventura esperamos que se ponga muy buena ¡Suscríbete al canal! ¿No tiene plum? No, solo si se mete ¿Seguro? Bueno, suerte Ojalá saque un buen pescado Muy bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya están los que están ahí, ¿crees que ya está buena?, ¿crees que ya está buena? mira, ¿es mojarrar de agua dulce o? ¿es mojarrar de agua dulce esta?, no sé cómo la conocen ustedes amigos, miren esta mujer, primera que ha capturado, como estilo guapote, ahí está, muy bonita, mientras Zolman se queda arpodeando, nosotros nos vamos a meter aquí, vamos a meter un ratito aquí a la rompezón del mar, creo que vamos a salir a trolear un rato ahí, yo ya estuve ahí adelante mano, una vez y me levantó como 3 metros, y los pies cuando se le levantan los pies a uno, el corazón se siente mano, 1, 2, 3, 4, 5, o como, o como así para, pero antes yo te quiero dar el miedo, capitán no te da miedo, capitán, no te da miedo, encima abajo mirando el fuego, a saber que pescaba, si se mete al mar el perro, no, 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 EBER, EBER amigos, pesca de EBER, primera captura, a ver que traes, es algo pequeña, pero ya capturó algo EBER en la mañana de la pesca de hoy, mira, mira, espacios, 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 tope la mano, tope la mano, cierra, y vos hay pesca de EBER, hay pesca de EBER, UUH, ¿se te fue no? no, no, ahí es, ahí es, dale, 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 UUH, qué bonito le hizo, jiji, jiji, está bonita, dale, cuidado, a ver, cuidado, 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 está bien trabada, porque pegó un salto bueno, enrollen, porque va a trabar, ahí ve, ahhh, está buenísima, por favor, que no se ve, no, espérate, voy a dar la cola aquí, cuidado, 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 quédate, ahí te lo llevo, dale, dale, cansala, cansala, se tiene que cansar, ahí dale, cuidado, ya hay, bien, si, dale línea, dale línea, dale línea, es captura de EBER, agarra la cola, mira, porque está, va a saltar, ahí está, bueno amigos, vean, primera captura de EBER aquí en la mañana, estamos, vamos, es algo extrañado, manfred, que no querían atacar, pero esa le tuvo que haber atacado, si, y es que yo la traía pegadito al motor, si yo poquito, si, bueno, buena pesca, buena pesca, ya esto nos quita el sueño, no sé cómo ir a vos man, pero, aquí ya no fue bien, amigos, 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 vean, aquí tiene captura el amigo Freddy, tiene captura, lo trae, ah, que bien, que bien, que bien, que bien, hay una captura, él no le gusta pescar con caña, él solo pesca con, con el señuelo amarrado, trae EBER, trae EBER, uy, bien EBER, jajajaja, buena muchachos, buena, ojalá no se te pierda EBER, excelente amigos, excelente, tenemos doble captura, aquí, después de EBER, está buena, está grande, pelealo, pelealo, dale viejo, solo falta EBER ya, está fuerte no, la tuya no ha saltado Jeffrey, uff, pelea, pelea, pelea duro, pero hay dos pescas aquí, dos pescas, una de Jeffrey, y una de Don Freddy acá, ah, jureles, jaja, pensé que iba a ser cierre, bueno, bien, ay, se soltó, se soltó, ay, fue la gran cuerca, se soltó, llega, llega, que fue Juan, pesca, pesca, ah, si, será, no, no es sierra, no, no es sierra, la sierra está grande, ah, será que está más grande, oye, si, quiero un premio ahí, esta alerta, buena, ya van dos buenas sierras, cuál está más grande vos, la de Baramba, traes el dedo, mira, el dedo, mira como le da, ah, 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 bueno, ya se puede ver, el que es, posiblemente, y más, el 90% de posibilidades, que es un jurel, eh, ya se vio, ah, ya está, ya plateo, hasta ahí abajo, jaja, jaja, está bonito, disfrutarlo, ah, está grande, jaja, 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 ahí está, jaja, jajaja, no llores papá, no llores Erick listo, ahí te viene ya lo tengo no llores Erick si pelean porque ni siquiera es tan grande es la caña es la que lo hace así, que le cuesta ya todos agarramos, solo le falta que lo saque del agua le hizo un enredijo en la caña en la línea un quemoncito en la mano ya te comprometiste, ya no le voy a agarrar la línea ahí lo tienen que sacar viene bien trabajo esta grande igual que el tuyo esta bonito sacalo vos solo esta grande mira que grande mira que mordida tiene si es si es grande ahí de una vez destraenle la espérate lo voy a tirar para ahí quítate como que la anda que se suelta que es? mantarraya va pura mantarraya se mira como que Erick como que Erick trae algo ahí como que es algo pequeño o posiblemente te van nadando para acá Erick por eso no le sentí mucho el peso no se soltó no creo que soltees otra una pequeña ahí viene pequeñita una sierrita es Erick trae una sierrita deja de agarrar los hijos Erick vamos a agarrar monstruos marinos ahí esta mi primera captura amigos bien 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 bueno ya con la primera te quitas la sal y ya me vas a agarrar los buenos bueno ya con la primera te quitas la sal y ya me vas a agarrar los buenos borros los a los a los a es un porquito va si eh me dieron una que el que me llegó en dios estaba grande si asi me llegaron eran tres pero el otro estaba más grande igual a mi me hago nomas muevo aquí el fondo es el cierro balo es si ay yo he visto así no me pegué no me pegué grabó otra yo le tiré a botas así pegué es esto es el cierre balo? si no no el que tiene maría a la cuenta no es maría a la cuenta es maría no es maría a la cuenta Eh, si. es más brillante que aquel cierra, 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 ahí está, ahí está, cuidado está bueno, no la jales toda, tenedla así, tenedla así, pasámosla aquí, a pasar yo la saco aquí, dale dale, ahí ya la agarras, ahí ya la agarras la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, segura viejo, ya llévatela para allá, qué buena, qué buena sierra, dale llévatela para allá buena sierra viejo, dale, bueno amigos, hay buena sierra, la pesca se puso muy buena, gracias a Dios y trae Erick su segunda captura Erick, su segunda captura, no será que otra sierra igual traes Erick yo miro que la estás jalando muy fácil un amigo de Erick trae otra sierra, y es una miniatura creo, sí es una pequeñita pero al menos de sierra bueno, vamos a la otra sierra, la metemos a su respectivo lugar, y así va la hielera vamos a ver, ojalá sea una sierra buena yo creo que no estorba jurele sacalo, sacalo ya no es vieja alegrado ya no es vieja alegrado ya no es vieja alegrado ah, es por el grande no es de los grandes, grandes, pero está grande ahí agarralo pasarlo cuidado ah, ahí está bueno, y en cuanto fuera el dos y una sienta excelente Jefri muy bien amigos bueno, creo que vamos a ir a ver como le va a Ousman y al otro muchacho Calara la sierra que bien, viene la sierra que bien, viene la sierra es un sombrel ah, es un sombrel ah, si ahí viene muy bien, muy bien alcohola ahí está esta grande para la orilla vamos 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 a ir a Teraboz mamá vamos a buscar a aquellos vamos 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 a ir ahí viene Don Ever con sus capturas llegamos a buscar a los arponeros a bien capturaron algunos y bien a robar los robalos jurelitos y mojarra va y parquito para esta es la pesca de manglas es el hermano primo este robalo más largo será yo creo que me quité el cero mire a lo que hay en el trato solo aquello cayó queremos que sepa como que no vamos a ver oma no oma que andas clavando aquí bueno ahí está la pesca de dos man estos no son robalos va subas bueno bienvenido a bordo y hoy que vamos a hacer el caldo con el cero que agarramos si que sabe con ese que está bajo las paletas ah si pues suerte solo un jurel cayó lo agarró con línea con la mano si pues nada agarramos que nos lo buscamos pues solo por un jurel anduvimos peleando toda la mañana si con ese bien con el cero si si echamos eso la hielera si no se va a chucar echalo 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 tierras a morir y aquí el pescador brincando oye no agarró ni una cañita bien bien ahí para ver el video tronaba quien la cargaba? elder se me fue una vez nosotros con eric nosotros con eric nosotros con eric nosotros con eric nos anduvimos viviendo la un ratito cabrón yo agarre dos y vos estas son las señoritas que trae eric pero yo agarre dos grandes dos de ellos también pero y de pescajitos hay bastante yo no agarre ese que te agarró no hombre ahí en la hamastroca que no se tira se siente un agua se siente el agua si no hay bueno vamos a ir a cocinamos algo va si amigos el pescado ya lo lo filetearon aquí los amigos ya lo dejaron así listo para freírlo que loja de carne va esa si es pura sierra es pura carnita esta sierra es pura carnita roja la carne va mira roja se le van a echar los fondimentos y a freírlo mande gracias ojo si si cuidado cuidado se vea un poquito de sal con la abuela condimentada y freír y 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 después de la pesca de toda la mañana ya tenemos la cocina por acá y tenemos las sierras totalmente fritas así que osman jeffrey elder ever a meter dientes el cansancio a ver quién gana a meter dientes cansados pero con ganas de comer después de la pelea que tuvimos para dormir acá estuvo muy bonito todo la pesca con arpón estuvo buena también para los muchachos osman se divirtió y dice no sé cómo están las tomas de cámara que tuviste pues te van a mirar ahí se mira yo ya bueno ya se vio anteriormente pero aquí no sabemos todavía cómo se ha visto porque no hemos llegado hasta esa parte mira viejo esto se come en taco bueno y el amigo carlos lamentablemente no nos pudo acompañar no nos pude acompañar si tuve que hacer una mi vuelta pero en la tarde vamos a ver qué en la tarde seguimos a ver qué pasa él fue el que nos invitó acá y pues no pudimos llevarlo porque tuvo un compromiso temprano así que por acá les presento al buen amigo alex vale mucho gusto alex alex aquí él es un amigo de escuintla este él le fabricó un arpón el arpón del canal que ha usado principalmente osman y pues por acá me trajo una sorpresa hace un rato que la vamos a estar viendo más después así que pues bienvenido por acá gracias gracias eso es para que se siga divirtiendo la pesca jajaja si hombre si ahí vamos a estar viendo y pues disfrute del pescado también usted creo que más tarde vamos a ir a pescar ahí que nos va a acompañar él también así que vamos a estar comiendo ahorita un ratito y después vamos a ir a pescar a probar la sierra que está buena está buena una ricura si bueno te voy a quitar un un bocadito estamos acá pues con el amigo carlos en compañía de su madrecita marta gracias por habernos recibido en este lugar tan bonito y pues espero que haya siempre disfrutado nuestros vídeos que nos ha dicho ahí que le gustan nuestras aventuras y pues muchas gracias somos fans de ustedes y pues nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes para nosotros es una alegría muy grande pues compartir con ustedes verdad y pues tener este remuerlo aquí gracias gracias y le vamos a meter dientes porque tenemos hambre y si no ganó yo estaba comiendo dientes jajaja está bueno va buenísimo está bueno es que si la sierra tiene jamas de ser buen pescadito es bueno así los cachetas por ahora jajajajaja y yo se tengo me decían para el palabrito de este dura, gracias caro, la... ahí, a lo mismo ya, ahí, ma al brillo ají